Ella es Javiera Cáceres Que yo soy la Javi, a mi me gusta que me digan la Javi Ella es Javiera Cáceres Si, no se, ahí hay que ver, pero no, ningún drama y todo bien Que lo anote bien entonces para que nadie se confunda Lo claro es que en esta renovada selección femenina, todas tienen las cosas claras O sea, tanto como sueño, sueño no, porque igual tampoco llevo mucho tiempo Pero sí, como que sí se me pasó por la mente, alguna vez está en la selección Es una nueva oportunidad ya que estuve en el primer proceso Voy a jugármela con todo para poder tener una posibilidad dentro de los integrantes que van a la Copa América Ambas Javieras Cáceres son parte de las 18 jugadoras que están en el proceso selectivo El objetivo siguiente, la Copa América Sí, hay que luchar, hay que esforzarse y de eso yo sé mucho Así que yo creo que si yo pongo de mi parte puedo conseguir lo que quiera El torneo será en San Paulo, Brasil en noviembre La nómina final tendrá a 10 jugadoras, pero ojo que también se piensa en el futuro Sí, el objetivo principal, pero si no se puede, creo que el sudamericano en 2014 Ahí para jugársela con todo lo más po' Claro, porque junto con los dos de sur también está la Copa de Naciones para siempre en Chile Y el Mundial del Próximo Año Marcianitas, hay para rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!